Señor Johnson, ¿cuánto es bueno por aquí? Veo que vino con su apuesto corcel Es algo rebelde ese Johnson Venga, vamos otra ¿Te has convencido? Mañana vendré a pagarte Claro que sí, cuando quiera Vamos, vete con ese Se te cae No Primero que es mero que tiene que comprobar Y vosotros que estáis en casa Es que la parte esté bien seca Porque la humedad La humedad es muy traicionera, ¿no sabe? No voy a usar telagoñas para esto Ya me gustaría Lo que pasa que es que Desde que vine de Nueva York para Carvallo Aquí casi no encuentro Joder Tienes que pedirlos por internet Y te tardan como mínimo un mes Claro ¿Y cómo se... Perdón Entonces ya como estoy presente Pues haces una cosa Así Madocinios Ya lo veis No lo hagáis en vuestra Es peligrosísimo Tranquilos Tuve de hoy Justo No 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 O You No 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 Gracias.